Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional Fue un poco una sorpresa Ganaron un jugador 98 Fue raro porque yo, nos quedamos Me quedé dormido, todos Entrenador, todo el staff Como media hora Cosa que alteró todo nuestro humor Uno cuenta con los tiempos precisos Que va a la cancha, entrar en calor, etc Claro, primer set Este era un tipo sacador En la altura es difícil el tema De controlar la bola Se fue, en 10 minutos se fue el set Se ponía cada vez más nervioso Después me voy a tranquilizar, lo llevo al tiebreak Peleado 5-1 arriba, ya está Me levanta, 5-4 Le faltan el 5 iguales, hace él Lo cierro Gano el tercero Gané, no puedo creer que gané Pero bueno, después este partido Con Cristof Rokus también Partido increíble, 6-4-6-0 Él también, top 100 en ese momento Pero bueno Bueno, en estos casos Lo importante es Cómo preparas el partido antes La visión que tenés de vos mismo De lo que vas a hacer al día siguiente Eso a veces es importante Los chicos por ahí Que empiezan a competir No se dan cuenta de la importancia De esos momentos Quizá la noche anterior O los momentos antes al partido Lo visualizás De visualizar, de verte ganador De no entrar a ver qué pasa O entrar a la cancha a cumplir Es parte del desafío Sí, pero eso lo visualizás Eso lo visualizás y lo planificás Teniendo en cuenta lo que juega el rival Vos tenés que conocerlo Sí, sí, obviamente uno se fija La táctica que... Claro, vas viendo Y si no, bueno, si no lo conoces Preguntás a amigos o entrenadores conocidos Vanir que hayas jugado Tampoco entrando mucho en detalles De los antecedentes De cómo viene Cada partido es una historia Sí, seguro Yo creo que sí Me acuerdo que esa noche Enzo me había preguntado ¿Cómo te ves? Y yo... Yo gano Claro Y esa convicción Es a veces lo que te lleva A ganar un partido Ganar esos puntos importantes Que son pocos Que definen un partido Bueno, en 2003 jugaste contra Thomas Berdich Sí Y hoy, nueve años después Está en semi del US Open Y es número 6 del mundo Sí ¿Qué nos puede contar de ese partido? Bueno, en ese partido Yo ya me daba cuenta Que... Que era un crack El chico Él tenía 18 años Yo 22 En su momento Ranking era parecido Yo estaría a 400 El 300 Pero... Es como que pensaba Este chico no hay manera Que no sea top ten A breve De hecho, en agosto Eso fue en abril En agosto de ese año Ya estaba 80 Con 18 años Y físico muy similar A lo que tiene ahora Y los golpes Y... Sí, la verdad que... Bueno, pasó con Federo también Que jugamos un par de veces Junior Ah, mirá Y ya veías que era distinto Lo mismo de los chicos de acá argentinos Guille Coria David Nalondián El Chucho Acasuso Te dabas cuenta que... Que... Que iban a tener una gran carrera Le pegan mejor Le pegan más fuerte Lo hacen todo el tiempo Que son... Sí, en realidad El tema es la... La facilidad Eh... Técnica Eh... De desplazamientos Por ahí uno... Un partido Hoy día Y lo da por descontado Pero por ejemplo Lo ves a Juan Martín Que mide casi dos metros Y se mueve como... Como muy poco O sea... Y eso también es una cualidad más O sea... Hay pequeñas cosas Que... 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 Ya veías diferente La manera de impactar a la bola Eh... Que tan competitivo era Bahía Blanca En tu etapa como menor Eh... Bueno, en realidad... O eras el único ahí Que se destacaba Sí... Eh... No, el único no Pero... Tal vez sí el único Que... Que digamos... Lo vio más como... Como una futura profesión Claro O sea... Todos los que ahora... Bueno... Ahora son amigos míos, etcétera Ellos eligieron otro camino Muchos a nivel universitario En Estados Unidos Eh... 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 O sea... Congeniando las dos cosas El estudio con el tenis Eh... Bueno... Ignacio, Nacho Yrigoyen Ya era más grande Era otra... Otra camada Era la de mi hermano Eh... Este... Digamos que no... No éramos muchos los que... Lo veíamos como algo profesional Quizá los otros chicos Lo hacían como una... Un pasatiempo, obviamente Está... Está... ¿Por qué tenías esa facilidad Para la altura? Hay un tema fisiológico El matogrito alto ¿Alguna cosa así? Eh... En parte sí En parte... Eh... Yo sentía que podía encontrar la bola Eh... Por mi manera de jugar Por la velocidad de la mano Y... Sí... También en parte del manejo del aire De la recuperación Eh... Yo notaba que se me hacía más fácil Que estaba tranquilo Que... Que podía... Un poco me pasaba en el doble A diferencia del single De hecho en los dobles Pude ganar más torneos Ganar Challengers Ganar 140 Eh... Ganarle a... A gente buenísima Eh... Porque sentía que la... Por ahí la presión era compartida O sentía que... Que... Que no podía fallarle a mi amigo A mi compañero No como una presión Pero como un compromiso Incentivo Sí... Eh... Y en el caso de la altura Sí... Se me dio fácil Yo creo que en la altura No hay término medio O la odias O la odias O ves que no la podes Empalar en el club O sea... Es como que... Y yo... Bueno... Era algo natural Ojalá hubiera descubierto antes Jajaja Bueno... Yéndonos a... A temas económicos Todos los profesionales necesitan Bueno... Un preparador físico Un coach Un entrenador Eh... En tu caso... ¿Cómo era? Eh... ¿Se repartían por porcentajes? ¿O tenían un salario fijo tu equipo? Eh... No... En realidad estaba estipulado... Eh... Con el club donde yo me entrenaba Que muchas veces yo lo tenía que representar al club En... En campeonatos nacionales Eh... Por equipos Y partíamos parte de ese sueldo Que yo debería recibir Iba a la... Ah... Como salario a los... El cuerpo técnico Eh... Eso es una cosa El tema después cuando querías que te acompañen Ahí ya... Era... Era otro tema porque tenías que ponerte de acuerdo con otros jugadores Para que no se le hiciera tan... Tan pesado el tema Pero... Bueno... Hoy en día... Tal vez sea un poquito más complicado Porque... Bueno... Ha cambiado mucho la economía En aquella época... Era otra cosa Y... Este... ¿Cómo explicarte? No... Necesitas de un grupo Por eso está el concepto más de academia De... De mayor cantidad Para poder solventar los gastos En los viajes Quizá uno solo Sin... Por ahí una ayuda extra Tipo un sponsor o algo así Es... Es por ahí más difícil de llevar Sí... Y Carlos Pela... Claro... Juega también... Y es como que... Tenés que estar... Un poco defenderte... De... De... De esos... De ese tipo de gente... Vídeo por suerte... Siempre se ha asesorado muy bien... Con Daniel Tomassini... Que es un amigo... Principalmente y manager... Eh... Han hecho siempre bien las cosas... Y... Y... Nunca ha estado solo... Eso... Eso... Eso ha sido bueno también para su carrera... Sí... Y... Para su presente... Si... Tenemos futuro... Sí... Ojalá... Hablando del presente... Eh... La selección por ejemplo... De hockey de varones de... De España... No va a ser parte de un... Torno internacional... Por la cuestión de dinero... Eh... Ya está llegando a... A... Por ahí... Los problemas económicos en Europa... A lugares donde uno pensó que no iban a llegar, ¿no? Eh... ¿Cómo lo estás viendo vos eso? Y sí... Uno... Por ahí... Impacta... Ver amigos conocidos... Eh... Ver un poco... La... La rapidez... Que... Que... Que todo fue cambiando... Eso se nota en el mundo del tenis... Sí... Y lo ves porque es difícil... A nivel clubes... Eh... El tema de... De conseguir ellos los sponsors... Para... Para armar un equipo competitivo... Allá le dan mucha importancia al tema interclubes... Es como un... Como un orgullo que tienen los clubes... Eh... Por ejemplo... En mi división donde yo jugué en Alemania... Tres clubes han cancelado directamente el campeonato... Clubes históricos desde toda la vida... Alemania... Y estamos hablando de Alemania... Que es un poco... La locomotora de Europa... La locomotora... Inglaterra de Europa... Sí, sí, sí... Eh... Entonces es como que los parámetros han ido cambiando... Y eso lo ves por ahí... En... En la cantidad de torneos... Que está disminuyendo de a poco... Ves que aumenta acá... Increíblemente... Vamos a contar con tres Challengers... Para Octubre... Eh... Que van a ser en San Juan... Villa Allende... Y en Capital... Que es una cosa histórica... Jamás había pasado... De tener tres en el mismo año... Bueno... A lo largo de tu carrera... Eh... No sé cuántos... Más de doce años... O cuántos... Trece... Sí, sí... Unos... Casi doce años... Con qué te quedás de positivo... Y con qué... Con qué de negativo... Si tendrás que escribirlo de una manera... Eh... No... Positivo... Yo... Siempre... Lo viví como... Me viví como... Como un privilegiado... Ya de poder hacer lo que... Lo que yo siempre quise hacer... O soñaba de chiquito... Eh... Hacer que eso... Sea mi... Mi sustento... O sea... Para vivir... Y más... Y bueno... Y todo lo que conlleva... ¿No? Los viajes... Conocer a otro tipo de personas... Eh... Hacer amigos... Por todos lados... Todas las experiencias que uno va viviendo... Y te hace... Yo creo que te hace crecer... Como madurar... Eh... Un poco antes de tiempo... Uno va quemando etapas... Sí... En buen sentido... Y... Mismo... Ahora... Ahora mismo... A la hora de organizar un viaje... Sí... Eh... O sea... Lejos de agarrarme pánico... De armar una valija... Es como que... Organizar los pasajes... Es como que uno... Eh... Se fue curtiendo... Preparando para... Te prepara un poco... El tipo de vida del tenista... Para las dificultades... En general... De la vida... Ahora se está debatiendo mucho... El tema de... Cuando un chico es responsable... Para el bote... Y por ese tipo de cosas... Yo pienso en los deportistas... A los 14 se van a vivir solos... Claro... Sí... Es cierto... El tema de la madurez... Eh... Pero también es cierto... Que por ahí... El deportista... Ve una realidad... Eh... Con el tema de los viajes... Eh... Por ahí distinta... Es como que... El hecho de estar afuera... Y... Un panorama general... De lo que pasa en tu país... Es increíble... Pero es así... Si vivís en los países... Son los aeropuertos y los clubes... Claro... Tal cual... Tal cual... Me ha pasado... Por ejemplo... Tenés que ir a Ecuador... Y... El día antes... Fue el intento de derrocamiento... De... De Correa... De Correa... Claro... Y que no sabíamos... Que si iba a ser el torneo... Hablamos con el director... Pero... Están las condiciones dadas... De seguridad... Estoy viendo en la tele... Que hay tiro... Y claro... Estamos seguros... Si, si... Pueden venir... Bueno... Eh... Pero claro... Uno no... No se entera... Hay cosas que por ahí... Se te escapan... Bueno... Me contabas fuera de aire... Que... Eh... Nunca fuiste... Ni homenajeado... Ni reconocido... Por Bahía Blanca... Así que... Eh... Hay que juntar firmas... Para que... No... No... Me faltaría más... No... En realidad... Ni siquiera lo... Lo pensé... Ni mucho menos... No... Uno trata siempre... De... De dar... De dar lo mejor... En cada etapa... De la vida... Y... Y en la carrera también... Desde ya... Yo siempre estoy dispuesto... Eh... A cualquiera... Que... 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 Se le ocurra hacer... Cualquier tipo de clínica... O exhibición... O... Siempre... Tengo las puertas... Dejo las puertas abiertas... Para... Para organizar... Este tipo de eventos... O benéficos... Que... Que... Que me interesa mucho... Nunca lo pude hacer... O sea... Me gustaría hacerlo más... Bueno... Por último... Eh... Bueno... Guido Pela... Ya... La semana... Esta semana... Bueno... La semana pasada... Se metió en el cuadro principal... Del US Open... Que expectativas... O con qué... Con qué... Lo de Guido... Era una cuestión de tiempo... Yo... Ya lo veía... De... Ya hace unos 4 o 5 años... Eh... Cuando él empezaba en el circuito mayor... Veía... Eso que me... Me preguntaban antes... Sobre... Detectaba... Que... Que... Que era otro nivel... O sea... Pequeñas cosas... Que... 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 Tienen esperar bien... Eh... Yo la verdad... Que... Un poco como todos... No veo la hora... De que... Que pueda explotar aún más... De seguir... Subiendo... Eh... Pero bueno... Es una cuestión del tiempo... No todos tienen la misma madurez... Hay chicos... Que ya... 17, 18 años... En lo que te decía... De Verdich... Eh... Logran plasmar... Todos los resultados... Otro que les lleva más tiempo... Y... No... No... No lo veo como... Una preocupación... El tema de que... Eh... Que ya tenga una cierta... Es muy relativo... Lo que ves ahora... Agarras la lista de los primeros 100... Y por ahí hay 40 tipos... Que tienen más de 30 años... Claro... Y no hay muchos más chicos que Guido... Y no... Entonces... Eh... No me parece... Tampoco justo... Decir no... Porque ya... Ni tampoco la comparación... Con... Con... Con otros jugadores del pasado... O sea... Otro fenómeno del pasado... Este... Yo creo que es una cuestión de tiempo... Que Guido... Tardo o temprano... Va a estar ahí... Bueno... Te agradecemos mucho... Eh... Este tiempo... No, no... Por favor... A ustedes... No, no... No, no...